Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los soberos, los pobres. Somos los que no tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la tibia noche que llena tus engañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldeción. Somos la callos que no traen en tu religión. Somos la voz. El eco de los que no tienen voz. Me niego a ser tu esclavo, tampoco tú la callo. Malditos políticos, odio al Estado. Somos los que no tienen voz. Somos los que no cierren. Mi Dios, mi Dios, mi amor. Somos anariquistas, enemigos del Estado. No queremos vuestras leyes y tampoco ser explotados Un grupo de vagos te matas a trabajar para ser los millonarios Mi Dios, mi Dios, mi amor, desobediencia al Estado Mi Dios, mi Dios, mi amor, desobediencia al Estado Todos anarquistas, hoy no creer en vuestra patria En vuestras mentiras, los asesinos salvan Los que luchan por el pueblo, los asesinados en silencio Desgiversando la noticia para llamarnos terroristas Juega padrona, un grupo de vagos te matas a trabajar Para ser los millonarios Mi Dios, mi Dios, mi amor, desobediencia al Estado Mi Dios, mi Dios, mi amor, desobediencia al Estado ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lame una piedra y enseña las manos Escupe tu odio con chastirano Que muere el patrón Él no es humano Que huele hasta el cielo Lo tiene bien ganado Que huele el banquero Tampoco es humano Que huele hasta el cielo Sanfín le abre los tajos Ni Dios, ni Dios, ni amor No es obediencia al Estado Ni Dios, ni Dios, ni amor No es obediencia al Estado Ni Dios, ni Dios, ni amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!